Bien, vamos a la palabra. El día jueves tuvimos una reunión que le llamamos una reunión de marcha blanca para poder ver todo lo que iba a ocurrir el domingo para evitar los problemas que íbamos a tener el jueves para poder evitarlos, para no tenerlos hoy día domingo. Y yo prediqué acerca de la fe y usé este versículo, Mateo 21, 22, Mateo 21, 22, por favor. Yo usé este versículo, quiero que lo leamos. Dice, este es un versículo que por favor no le busque revelación, no le busque versiones distintas, porque este versículo es clarito como el agua. O sea, usted solo tiene que creerlo. Porque uno de repente empieza a buscar versiones, a mí me gusta buscar muchas versiones de un mismo versículo para poder entender de mejor manera. Pero este, créalo como está escrito. Y dice, y todo lo que pidieres en oración. No es que yo voy orando cuando voy en el auto, voy orando, no. Todo, ¿cuándo dice conmigo? Todo lo que pidieres en oración, coma. Segundo es, creyendo. O sea, no basta que yo me arrodille, ore, repita, sino que tengo que orar creyendo. O sea, que lo que digo tengo que creerlo. Orar creyendo. ¿Y cuál es el resultado de orar creyendo? Lo recibiré. Así dice la palabra. Lo, lo recibiré. Ese fue el mensaje que predicamos porque creo que entramos en una etapa nueva. Yo creo que la pandemia cambió todo. La pandemia cambió todo. Entonces, no solo oramos, creemos lo que oramos. cuando éramos católicos, yo era católico, apostólico romano, padre nuestro que estás al cielo, padre nuestro que estás, no. Orar, recuerde que la oración es hablar, conversar. Entonces, la importancia de orar, de conversar con Dios. Pero lo que digo, lo creo, sobre todo si es una necesidad. Sobre todo si tengo una necesidad. Y la palabra que Dios nos dio para este domingo era de protección, de cobertura. Entonces, vamos al Salmo 91.1. Quiero leer, denme unos minutos para leer lo que compartí en la mañana. pero vamos rápidamente con el libro de Salmo 91.1. Dice así, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del impotente. En pocas palabras, la palabra el que habita significa algo constante que está ahí. Muchas veces tú y yo veníamos a la iglesia solo cuando teníamos problemas. Pero ahora, con todo lo que vivimos, pandemia, pandemia, Europa, inundaciones, Canadá, un calor sobre 45 grados, algo que es impredecible. O sea, cada día que pasa es algo impredecible. Que tú y yo, la palabra impredecible, dice el diccionario que no se puede precedir o pronosticar o intuir que va a suceder. Entonces, no sabemos lo que va a pasar mañana, no lo sabemos. Sí sabemos que el que habita, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar. El Salmo 91, a mí me habla de refugio y cobertura. Refugio y cobertura. Entonces, la palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Versículo 2, rápidamente, a ver, diré yo a Jehová, eso habla de mí, independiente de lo que diga mi familia, independiente de lo que diga mis amigos, independiente de lo que diga todo el mundo, pero yo diré, ¿qué diré yo? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en él confiaré. Si depende de mí, voy a decir, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Por eso, el Salmo 91, algunos dicen que lo escribió el Rey David, otros dicen que lo escribió Moisés. No se ponen muy de acuerdo los escritores, bíblico, pero esto es, como dice la palabra, que la palabra fue inscrita por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, diré yo a Jehová en estos tiempos difíciles, en medio de que todo es impredecible, que de repente Santiago empieza a temblar de uno, de otro, al otro día sigue temblando y sigue temblando y no sabemos en qué momento viene el fuerte. Todo es impredecible, que el norte, que la lluvia, entonces, todo es impredecible, no sabemos, no sabemos. Parecía que ganaba Oliva, y ganó Orrego. Todo es impredecible, no lo sabemos. ¿Sí o no? Hasta las encuestas se han equivocado. Entonces, cada día que pasa no sabemos. ¿Qué sabemos? Que el que habita. ¿Y qué significa? Que el que habita significa que vive, que tiene una comunión más íntima con el Señor. Que no somos evangélicos porque mi mamá era evangélica, sino que yo tengo una experiencia personal con el Señor. Y eso me lleva a estar en la oración de las seis de la mañana. Eso me lleva a buscarlo a Dios con todo mi corazón. ¿Amén? Entonces, diré yo a Jehová, Él te librará del asado el cazador y de la pecte destructora. ¿Cuánto dice conmigo? Él me librará. ¿Pueden decirlo fuerte? Vamos, dígalo. Él me librará. Él te librará. No que tal vez, quizás, a lo mejor, no, enfático, te librará. ¿Y de qué te va a librar? Del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué significa el lazo del cazador? Salmo 124.7, el lazo. Satanás coloca muchas trampas para los hijos de Dios. No se olvide que la Biblia dice no olvidéis las maquinaciones de Satanás. Pero el Salmo 124.7 dice nuestra alma escapó ¿Cuál ave del lazo de los? De los, o sea que no es uno, no es uno solo que anda detrás de ti, son varios. No es uno solo que andan detrás de mí, son varios. Pero ¿cuál es la promesa? Ave del lazo del cazador se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Cuándo dice conmigo se rompió el lazo? ¿Cuándo dice se rompió el lazo? ¿Amén? Recuerde que Dios le dio la potestad a la iglesia para atar y para desatar. Este día ha sido un día para desatar. Vamos, haga así conmigo, desatar. Por año estuve atada. Depresión, enfermedad, estrés, maldiciones, pero se rompió el lazo. Vamos, créalo, se rompió el lazo. ¿Cuánto lo dice se rompió el lazo? ¿Amén? Entonces, entramos en una etapa nueva. ¿Atados o se rompió el lazo? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos querido desatarnos de cuestiones que no hemos podido desatar? o yo soy el único. Yo creo que hay cosas que tú y yo tenemos atada. ¿Verdad? ¿Pero qué dice David? Se rompió el lazo. ¿Y qué significa se rompió el lazo? Somos libres. Libres de pensamiento, libres de cosas que me atormentan, libres. Somos libres. Cierro los ojos para no mirar a nadie. Se te rompió el lazo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacerlo yo? Porque este no es un buen deseo de mi corazón. Esta es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo va, Dios lo va a hacer. Se rompió el lazo. Amén. Sigamos rápidamente. El ocho. Nuestra alma escapó con la vela a sus cazadores, se rompió el lazo y escaparemos nosotros. Ocho. Veinticuatro. No, volvamos al Salmo 91. Salmo 91. Versículo. Nos quedamos en él. Te libera del lazo al cazador. Versículo 4. Dice, con tus plomas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni se estas que vuelen de día, ni pestilencia que anden en oscuridad, ni de mortandá que en el mediodía destruye. Todas estas son promesas para los que habitan, para los que están siempre, para los que estamos a las seis de la mañana orando. Son promesas que Dios tiene para los que habitan. no arrendamos, habitamos, vivimos, es nuestro. Cuando uno arrienda se cambia de comuna, anda de un lugar a otro, pero cuando, hay una palabra que dice que David cuando, David cuando fue llamado rey, lo primero que construyó fue su casa, no construyó el templo, después construyó el templo, pero cuando dice que cuando construyó su casa, dice que Dios lo confirmó. Porque de repente Dios nos llama, esto es cuando te contratan por tres meses, al cuarto te dice si te contratan definitivamente. Entonces David, cuando construyó su casa, dice literalmente, si usted lo busca en la Biblia, dice que Dios lo confirmó. Y yo tengo la sensación esta noche y puedo estar equivocado de que tú y yo, ¿qué necesitamos? Que Dios nos confirme. Hacemos cosas para Dios. Servimos a Dios. Pero todavía Dios no nos confirma. ¿Y qué significa cuando Dios te confirma? Que Dios dice donde tú vayas yo iré contigo. Entonces, de repente nos pasa la vida de cristiano, nos pasa la vida de cristiano que no somos confirmados. Servimos a Dios, alabamos a Dios, cantamos a Dios, pero estamos entre tongó y los vilos. ¿Sabes lo que significa en el hebreo tongó y los vilos? Que no somos ni chicha ni limoná. O sea, sí, me gusta la iglesia. Entonces, yo necesito que Dios que Dios me confirme. Entonces, habitar significa que Dios te confirma. Tengo cobertura, tengo protección de parte del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a el otro versículo. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diez y más a ti no llegarán. Ese otro versículo que no busqué, no busqué otras versiones. Créalos solamente. Caerán a tu lado mil y diez mil. En el mundo entero hay más de cuatro millones de personas que han muerto en esta pandemia. En Chile han muerto más de treinta mil personas. Pero a ti no te llegará. ¿Cuánto lo cree? Pero a ti no, no te llegará. ¿Cuánto lo declaran, hermanos? ¿Cuánto dice conmigo a mí no me llegará? Porque tenemos que seguir llevando la vida normal. De repente vamos a un restaurante, no comemos un completo, no sabemos quién lo preparó, no sabemos si tienen. Entonces, vamos en el metro, en el vehículo, no sabemos. Entonces, la importancia de creer que a tu lado caerán mil y diez mil y a ti no te toca. Amén, hermanos. Vamos al ocho. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este es uno de los versículos que más me gusta, uno de los que más me gusta. Cuando dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Si tú y yo, este versículo significa esto, si tú y yo confiamos en Dios, tú y yo veremos el castigo de los impíos, pero no no seremos parte nosotros del castigo. Solo miraremos. O sea, yo no voy a meter mi mano ahí, pero sí yo voy a ver. Sí voy a ver. Porque la Biblia dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verás. O sea, Dios no me está invitando a mí a la pelea. Dios quiere que solo yo vea. Es como cuando Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Dile al pueblo que marche. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, verás la recompensa de los impíos. Veré. No tengo que meter mi mano, no tengo que manipular a nadie, no tengo que hacer nada. Solamente voy ¿a qué cosa? Voy a mirar. Miren lo que dice el Salmo 37, 34. Salmo 37, 34. Dice así, el Salmo 37, 34. Espera en Jehová, coma y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. ¿Quién te exalta? Dios. ¿Para quiénes? Para los que guardan sus caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando sean destruidos los pecadores, coma, ¿qué dice? Lo verás. ¿Cuánto dice la venganza le pertenece al Señor? Amén, hermanos. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Volvamos al Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuánto dice conmigo en todos tus caminos? ¿Algunos caminos o todos tus caminos? Entonces Dios, el que creó los ángeles, querubines, arcángeles, serafines, ángeles, también les da la misión de cuidarte. Él dará órdenes acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No están muy emocionados, tienen frío. No los veo muy emocionados. Estas son palabras tremendas. Esta no es palabra de un candidato. Esta es la palabra de Dios. y el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Entonces, Dios creó los ángeles. Como dice Hebreo, para el servicio de los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Entonces, Dios tiene ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Amén. Entonces dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie en otro pie se empiedra. ¿Cuántos de conmigo te llevarán? Vamos a poner, quiero pedirle a la chica que está ahí que pongamos este versículo en la pantalla. Vamos a dividir la pantalla. Porque esta fue la palabra que Satanás usó con Jesús. Este es el original. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Me gusta la palabra te llevarán más de uno. Esto fue lo que Satanás le dice a Jesús cuando está en el desierto y le dice y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti coma y ahí había otra coma si usted va a Mateo 4 ahí hay otra coma en sus manos en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Este es el original. Eso es lo que dijo Satanás. Y aquí hay dos hay una diferencia importante. ¿Y cuál es la diferencia? que Satanás no dice que te guarden en todos tus caminos. ¿Usted ve acá esa palabra? Que te guarden en todos tus caminos porque Satanás estaría como diciendo le diría que a sus ángeles mande que a sus ángeles le mandara cerca de ti y y ahí se cayó. Porque el versículo dice y te guarden en todos tus caminos. Entonces Satanás ese beneficio se lo guardó. Entonces de repente el temor que yo tengo que nosotros los pastores la religión se guarde beneficios tremendos en favor de la iglesia y solo hablemos de beneficios menores para la iglesia. Beneficios menores. Pero aquí la promesa es que te guarden en todos tu camino. ¿Cuánto dice conmigo? En todos. Eso Satanás no se lo dice no se lo dice a Jesús. Entonces hay beneficios que muchas veces nosotros sobre todo los beneficios grandes que uno los ve como imposible mirándolos de manera humana entonces uno siempre es mucho más fácil dar beneficios menores pero no beneficios mayores porque debe ser un gozo y una alegría saber que Dios para ti y para mí tiene beneficios extraordinarios pero ¿quiénes? Para los que habitan ¿Amén hermanos? Proverbios 3.23 Proverbios 3.23 Dice Proverbios 3.23 Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará Esa es palabra del del Señor Entonces yo escribí aquí en mi cuaderno dice todo lo que te beneficia no te lo dicen Entonces hay cosas que se reservan Te dicen beneficios menores que no son relevantes que si son buenos pero recuerde cuando Cristo murió en la cruz por nosotros Él nos dio un mejor pacto Él vino a mejorar el pacto que te guarden en todos tus caminos y yo puse aquí Amén en todos vamos volvamos al al Salmo 91 y 1 en la mano te llevará para que el 11 pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden todos tus caminos vamos al 12 en la mano te llevará para que tu pie no tropiece en piedra en piedra versículo 13 sobre el león y la pipi pisarás oyerás al cachorro del león y del dragón el león el apid el dragón el salmista cita los animales que simbolizan los mayores peligros representan a un enemigo violento a un enemigo violento Lucas 10 19 dice Jesús dice he aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y esto lo dice Jesús y nada os dañará nada os dañará león aspid el dragón recuerde que a Daniel lo metieron en el foso los leones y los leones no le hicieron ningún daño pero Jesús dice yo les doy potestad autoridad de hollar serpientes escorpiones que son todos mortíferos letales y sobre toda fuerza del enemigo el enemigo tiene fuerza pero el Señor te dice a ti y me dice a mí nada os dañará ¿por qué? porque habitamos esto es algo constante servimos a Dios siempre buscamos a Dios siempre nos decimos grosería somos luz del mundo somos la sal de la tierra servimos al Dios todopoderoso no nos avergonzamos de decir que somos cristianos esta promesa es para quienes para los que habitan que Dios nos bendiga que Dios nos ayude que Dios nos dé la fuerza cuéntale un aplauso al Señor vamos al versículo 14 ahora aquí está hablando Dios dice por cuanto en mí dice apuesto su amor ahora es Dios que está hablando dice por cuanto en mí apuesto su amor dice yo o sea de todos los beneficios que ya Dios nos ha leído caerán mil diez mil nada te dañará Dios viene como a sellar mayores beneficios es que esto es increíble porque Él es el omnipotente entonces Dios te dice a ti y me dice a mí por cuanto en mí apuesto su amor o sea me amas yo también lo libraré te pondré en alto o sea no es sólo protección del enemigo si yo lo amo Él te pondrá ¿dónde? en alto independiente de nuestras cualidades independiente de nuestra fortaleza para llegar para llegar alto tienes que tener la ayuda de Dios David nunca podría haber sido el rey de Israel si Dios no lo ayudó Dios lo ayudó David nunca podría haber matado a Goliat al paladín de los filisteos si Dios lo ayudó a Abraham Dios lo ayudó a Isaac Dios lo ayudó a Jacob Dios lo ayudó a Moisés Dios lo ayudó a ti Dios te va a ayudar entonces Él te quiere subir alto ¿cuánto quieren subir alto? no estamos ahí Dios te quiere subir alto porque es promesa de Dios dice te le pondré en alto por cuanto ha conocido a mí no o sea me ama me conoce y los que me aman y me conocen no sólo los libros no sólo los protejo también los levanto muchos de nosotros nos conformamos sólo que nos guarde nos libre que no me falta el pan ni el agua pero Dios dice los que me aman los que conocen mi nombre no sólo los libros sino que también los te pondré en alto ¿cuánto dicen? voy a entrar en una etapa nueva bajo la promesa bíblica del Dios todopoderoso caminaré la palabra de Dios caminaré en su palabra me moveré en su palabra porque Dios respalda su palabra Dios respalda su palabra me encanta decir esto no sólo te libra te ponen alto el temor que tengo y cierro los ojos para no mirar a nadie es que sólo te conformes que te guardes que te libres pero Él también te quiere ponerte en alto una versión dice Dios dice que suba el coro por favor Dios dice mi pueblo me ama y me conoce el Señor dice rescataré a los que me aman mi pueblo me ama y me conoce el Señor dice rescataré a los que me aman cuando dice conmigo se rompió el lazo cuando dice se rompió el lazo porque no puedo entrar en una etapa nueva atado no puedo entrar en una etapa nueva atado con la misma condición de siempre por eso necesito que se rompa el lazo necesito que Él me levante amén me invocará y yo le responderé ahora está hablando Dios dice me invocará y yo le responderé me encanta esto con Él estaré yo en la angustia dice lo libraré y le glorificaré me saciará de larga vida cuando dice conmigo larga vida si Dios no viene antes nos saciará de larga de larga vida y le mostraré mi salvación ahí termina el Salmo 91 ¿para quién son estas grandísimas promesas? para los que habitan para los que me aman dice el Señor dice yo los guardaré yo los protegeré yo los levantaré quiero que se pongan de pie por favor siempre nos hablan de beneficios menores y cuando nos hablan de beneficios menores aminoramos a Dios desestimamos a Dios pero cuando tú crees y dice caerá mil y diez mil y a mí no me toca tú engrandeces a Dios tú crees en el omnipotente entonces vamos a pedirle al Señor vamos a adorar mientras que nos preparamos para orar y yo creo que enteremos que esta semana sea distinta que esta semana sea diferente que podamos ver que el lazo se rompió ¿cuántos hacen así conmigo en un acto de fe? se rompió se rompió no cuesta nada créalo y no solo créalo sino que declárelo mi lazo se rompió porque ¿qué es lo que hace el lazo? ¿te has visto los caballos? el tira así lo toma y en cualquier momento te hacen entonces da la impresión que tú te sientes libre pero te tienes enlazado y Satanás en cualquier momento te hace y tú y tú no querís pero te tienen enlazado la voy a hacer acá te tiran el lazo te enlazan ¿verdad? y tú quieres libertarte tú quieres ser libre pero te tienen atado y cuando a ellos se les ocurra te tiran el lazo y tú y tú no quieres pero esta noche se rompió el lazo entonces va a venir el personaje que te conoce va a venir el personaje que te conoce y te va a hacer así y solo le llegó el lazo ¿por qué? porque se rompió ¿amén? ¿cuánto dicen amén? vamos a orar me gustaría que pusiéramos en la pantalla Lucas 10 19 estamos convencidos de que se rompió el lazo pero también necesitamos vivir esta palabra te doy potestad ¿qué es lo que significa potestad? autoridad recuerde lo que dijo Jesús antes de partir recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces te doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones la serpiente y los escorpiones andan abajo no andan arriba andan abajo entonces tú vas a caminar entre medio ¿de qué? de serpientes y escorpiones que son letales o sea tú no tú no pasas por otro lado tú caminas tú caminas entonces ¿qué lo dice? y sobre toda fuerza del enemigo o sea Jesús reconoce que Satanás tiene fuerza pero mayor es el que está con con nosotros pero la última frase dice nada os dañará ¿de qué? de toda fuerza del enemigo de los escorpiones y de la serpiente entonces que tú no tengas miedo vamos a caminar nada nos dañará no podemos evitarlo no podemos solo caminamos ¿verdad? bien vamos a orar todos antes orábamos nosotros que estábamos aquí entre 7 y 8 los que estábamos aquí cuando hacíamos la pero ahora si dos se ponen de acuerdo aquí vemos más de dos o tres y vamos a creer que no solo oramos sino que oramos creyendo porque una cosa es orar otra cosa es creer lo que oro y que vamos a creer que se rompió el lazo ¿qué significa eso? que tenemos que tomar el celular y a varios tenemos que cortarles el whatsapp que ya chao cortar los whatsapp de gente que no te edifica que no te ayuda que te conoce que en cualquier momento te tiran el lazo entonces les va a llegar una notificación que lo borraron o la borraron y se van a transformar como escorpiones y como serpiente pero ¿cuál es la promesa? nada os dañará amén oramos juntos amén ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús ¿a quién iré? dijo Pedro ¿a quién iremos? dijo Pedro ¿dónde iré? ¿dónde iré? solo tú tienes palabra de vida eterna solo tú tienes palabra de vida eterna y esta mañana esta noche han golpeado fuertemente nuestro corazón el lazo se rompió el lazo del cazador porque quiere cazarnos pero la Biblia dice se rompió el lazo se rompió el lazo y declaramos en esta hora que la oración de fe sana al enfermo no va a sanar al enfermo sana al enfermo te libraré te pondré en alto no solo te sano te voy a poner en alto porque en medio de la enfermedad en medio del trato en medio en medio de la circunstancia te voy a levantar te voy a librar pero te voy a poner en alto no me voy a conformar con solo liberarte te voy a poner en alto y yo bendigo a la iglesia como pastor de la iglesia bendigo a tu pueblo a través de las redes sociales extiende tu mano en esta noche ahí en los hogares ahí en lugares de trabajo ahí en los vehículos presencia de Dios presencia de Dios ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús para el que cree todo es posible pudre mi yugo pudre mi yugo quita mi carga sáname esta noche sáname esta noche sáname esta noche en el nombre poderoso de Jesús se rompió el lazo se rompió el lazo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús nada me dañará nada te dañará te libraré te levantaré te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre muchas gracias por tu palabra recibo la fe recibo la fe a través de tu palabra a través de tu palabra crezco en la fe crezco en la fe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dame una fe violenta dame una fe violenta dame una fe que mueve obstáculos dame una fe dame una fe para decirle al monte para decirle al monte quítate quítate en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y los montes simbolizan y los montes simbolizan obstáculos obstáculos conflictos conflictos quítate quítate en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre cuanto dicen amén 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 vamos a den un aplauso al Señor el salmo 50 15 dice invócame en el día de la angustia te libraré y tu me honrarás cuanto creen que es el momento que el nos va a honrar el nos va a honrar creo puede levantar sus manos un minuto solo un minuto levanten sus manos hay una presencia del Señor vamos levanten sus manos al cielo no es solo palabra presencia te adoramos Señor te damos gracias Señor tú eres nuestra razón de vivir tú eres todo en nosotros Señor te adoramos te adoramos te adoramos a ti Señor te adoramos a ti Señor Gracias por ver el video.